El Doberman es una de las razas más inteligentes del mundo. Los Dobby son perros de protección personal, criados no solo para proteger, sino que también para ser el mejor compañero de la familia. Cuando el psicólogo y autor de perros Stanley Koren entrevistó a criadores y entrenadores de perros, el Doberman figuraba como la quinta raza más inteligente. Algunos han clasificado al Dobby como el más inteligente en ciertos aspectos. Entre ellos es que aprenden nuevos comandos muy rápidamente. Pero en algunos informes, los Dobby tienen una mala reputación, ya que se crían para que parezcan intimidantes. Pero la mayoría de los perros se crían para que tengan buen carácter y sean muy leales. El Doberman es súper conocido por su gran valentía y coraje. Por esta razón, el cuerpo de marines de los Estados Unidos usaba a Doberman en su programa de perros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, ya que la raza brindaba a sus compañeros marines una excelente protección, especialmente durante las patrullas nocturnas.